Bogotá vuelve al pasado es la publicación de esta semana en Visor Geográfico, el programa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Esta publicación fue trabajada de la mano de Villegas Editores y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con fotografías de 1935 a 1985. Esta publicación la pueden encontrar ustedes aquí en la sede central del Instituto en cada una de las unidades territoriales a nivel nacional y en todas las ferias comerciales en las que participamos. Y cómo no empezar nuestro recorrido geográfico por la cuna de la Fundación Colombiana. En este episodio tenemos parte de la zona andina. Vamos a empezar con el departamento de Boyacá. Ubicado sobre la cordillera de los Andes, el departamento de Boyacá es la meca de la civilización muisca y sus tierras atestiguaron las batallas que dieron origen a la independencia colombiana. Por sus calles se puede respirar cultura y tradición. Basta solo con observar su majestuosa arquitectura, donde algunas estructuras religiosas datan del siglo XVI. Podría decirse que el monumento más representativo es el que conmemora a los héroes que dieron el grito de independencia en el sector del puente de Boyacá. No solo la historia es concurrente en Boyacá. La exuberancia natural y gastronómica también hace que el departamento destaque. Lagos, valles y cumbres nevadas se mezclan con las artesanías para contar historias mágicas de un pueblo que se ha forjado a pulso y vive día a día de la tradición. Los sembrados de papa y los viñedos son la producción autóctona y junto a la lana constituyen la base económica del departamento. Con importantes sitios turísticos, buen sistema de vías y su encantadora gente, Boyacá se constituye como uno de los destinos imperdibles para los colombianos. Amigos, me encantó acompañarlos esta semana en Visor Geográfico, donde aprendimos más sobre el aporte del IGAC al proceso de paz. No olviden buscarnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y en nuestra página de internet www.igac.gov.co. Recuerden, yo soy Laura Ocampo y los veo esta semana en la Semana Geomática. ¡Chao, chicos! ¡Suscríbete al canal!